¿Qué pasaría si Cristo decidiera instalar una contestadora telefónica en el cielo? Imagínese orando y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar a la casa de mi Padre. Por favor seleccione una de las siguientes opciones. Pero antes de oprimir el número, consulte los pasajes correspondientes en su manual del fabricante. Presione 1 si se encuentra enfermo o en el dolor. Pero antes, consulte el Salmo 38. Presione el 2 si le falta fe, tiene dudas o está desconfiado. Consulte el Salmo 42. Presione 3 si necesita orientación o reglas para vivir. Consulte el Salmo 32. Presione 4 si necesita protección o tiene dificultades. Pero antes, consulte el Salmo 18. Presione el 5 si está ansioso o necesita paz. Pero antes, consulte el Salmo 46. Presione 6 si está preocupado o angustiado. O consulte el Salmo 51. Presione el 7 si se siente solo, triste o deprimido. Pero antes, consulte el Salmo 23. Presione el 8 si tiene tentaciones. Pero también puede consultar el Salmo 1. Presione el 9 si es traicionado. Pero también puede consultar el Salmo 41. De momento, todos nuestros ángeles operadores están ocupados, atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase orando y rezando el rosario en la línea. Y su llamada será atendida en el orden que fue recibida. Por cierto, su número en turno es el 1.232.000. Si desea hablar con San Gabriel, presione el 17. Con San Miguel, presione el 18. O con cualquier otro ángel, presione el 19. Si desea que el Rey David le cante un Salmo, presione el 20. Para quejas, marque el 21. Si desea hacer reservaciones para la casa de mi Padre, simplemente presione Juan. Seguido de los números 316. Si desea obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la tierra, dónde está el arca de Noé, por favor, esperar llegar al cielo. ¿Se imagina lo siguiente? Nuestra computadora señala que ya llamó anteriormente. Por favor, cuelgue inmediatamente y despeje la línea para otros. Otras personas que también quieren hablar con Dios. O bien lo siguiente, nuestras oficinas ya cerraron porque es fin de semana. Por favor, vuelva a llamar después. Gracias a Dios que esto no sucede. Gracias a Dios que le puedes llamar en oración cuantas veces quieras. Gracias a Dios que Él a la primera llamada, Él siempre te contesta. Gracias a Dios porque es Jesús y con Jesús nunca estará la línea ocupada. Gracias a Dios que Él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre. Gracias a Dios que Él conoce nuestras necesidades antes de que las manifestemos. Gracias a Dios porque de nosotros depende llamarlo en oración.